... ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Hablemos de Justicia, programa de conversación que realizamos en el canal de televisión del Poder Judicial desde el Salón de Honor de la Corte Suprema. Hoy vamos a hablar de ética. ¿Qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española respecto a este concepto? Se refiere a un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. ¿Por qué vamos a hablar de ética, específicamente de ética de los abogados? Porque en el último tiempo hemos conocido una serie de acusaciones por abogados que supuestamente han faltado a la ética, estas acusaciones en el Colegio de Abogados de Chile. Estamos con nuestros invitados, como es de costumbre, saludamos al magistrado Carlos Iturra, juez del segundo tribunal oral en lo penal de Santiago. Magistrado, muchas gracias por venir al programa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. También con don Pedro Pablo Vergara, vicepresidente del Colegio de Abogados de Chile. Buenas tardes, lo mismo digo, muchas gracias. Y con Javier Armendariz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Como siempre, comenzamos nuestro programa con una nota introductoria acerca de este tema. 46 escuelas de derecho a lo largo de todo el país, 10 semestres de formación académica y 3.000 alumnos titulados al año. Una breve descripción del estudio de las ciencias del derecho o dogmática jurídica en Chile. Para quienes deciden ejercer la abogacía, existen varios desafíos y deberes vinculados a la relación con sus clientes, los conflictos de intereses y la confidencialidad. Según datos de la Fiscalía, durante 2015, una decena de abogados ha sido investigada por faltar a la ética, luego de apropiarse del dinero de los clientes o incumplir deberes. Por su parte, el Colegio de Abogados también tiene un sistema para sancionar los actos de sus colegiados, según el Código de Ética del organismo vigente desde agosto de 2011. Denunciarlo al Colegio de Abogados y esas cosas. No tengo mucho conocimiento de qué se podría hacer, pero yo creo que tal vez se podría recurrir a otro tipo de abogados y ver, bueno, si hay una estafa en ese caso. Yo creo que a uno lo van envolviendo, porque uno nos propongamos, yo no me sé en alguna cosa de las leyes. Ellos saben más que uno, yo creo que a uno lo pueden engañar fácilmente. La gran cantidad de abogados titulados anualmente que ingresan al campo laboral y una formación académica incompleta son las sanciones que con mayor frecuencia se mencionan para explicar las faltas a la ética profesional. En la actualidad, la mayoría de los planteles universitarios poseen un ramo sobre esta materia. Sin embargo, no duran más allá de un semestre, ni sus créditos poseen una proporción significativa con respecto a la malla curricular. La tendencia apunta a la formación de los estudiantes de derecho basada principalmente en clases magistrales. Estas derivan en evaluaciones que miden la capacidad de retención de los alumnos y no un juicio formativo y crítico del derecho vigente. Bien, lo veíamos en la nota introductoria. Quiero inmediatamente dejar con la palabra a ustedes y analizar el porqué de esta reacción, el pensamiento de la ciudadanía que veíamos reflejado ahí en la nota, de lo que está ocurriendo acerca de la ética de los abogados. Bueno, me permiten empezar. De lo que veíamos en la nota, el problema que se presenta es que la gente que requiere de un abogado lo hace porque no puede atender su propia causa y por lo tanto tiene que recurrir a un abogado que siempre está gestionando en un mundo en que el cliente no lo conoce, no es capaz de desempeñarse por su cuenta y que por lo tanto si tiene alguna duda tiene que ir a preguntarle a otro abogado o algún experto en la materia. Ahora, eso yo les diría que no es muy distinto de lo que pasa en todas las profesiones. El que va a un médico tiene que confiar en el médico. Lo mismo ocurre con el dentista. La diferencia está en que aquí estamos en una ciencia social por una parte y por otra en asuntos que se desarrollan en un largo tiempo y por eso que la ética empieza a ser más relevante porque la relación abogado-cliente a veces se desarrolla por años. Cuando se trata de la defensa de una causa judicial, bueno, conocemos juicio magistrado o no, hoy día no, pero en el pasado que duraron más de 10 años y por eso entonces que la ética es una cuestión tan importante. Ahora, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Conversémoslo porque ahí sí que hay mucho que hablar. En ese sentido, magistrado, ¿cuáles son las principales faltas a la ética que a usted le ha tocado ver en su experiencia como juez? La verdad es que las faltas a la ética no suelen verse así a primera vista, que uno las mire en una audiencia, salvo cuestiones que pueden ser atribuibles a una falta de preparación del profesional, por ejemplo. Uno podría decir, caramba, acá hay un abogado que al parecer no tiene mucha idea de lo que está alegando, no sabe mucho de la materia en la que está metido y no obstante ello está arriesgando los intereses de su cliente. Pero eso puede ser atribuido a un juicio de calidad respecto de un servicio que se está prestando y no necesariamente a una falta ética. Por lo general, los mayores problemas que se pueden dar respecto de los abogados y sus conductas, que uno podría decir que no son rectas en cuanto al comportamiento procesal que deberían tener, están vinculadas a, por ejemplo, no llegar a un juicio. Un profesional que simplemente no llegó a un juicio, dice, caramba, este colega debió haberle avisado y no haber dejado al cliente votado ahí en la audiencia cuando está arriesgando una pena. ¿Y eso le ha tocado? Por cierto que ha tocado. Afortunadamente los juicios no se pueden realizar si es que no hay defensa. De manera que el perjuicio se lo lleva, digamos, el sistema porque hay que reagendar ese juicio y hacerlo en otras fechas donde puedan estar todos. Claro que eso pasa solamente en materia penal porque en una causa civil, en un alegato en la corte, que el abogado no llegue probablemente va a significar que la causa se vio... O sea, no probablemente, la causa se va a ver sin el abogado. Así es. Y ahí sí que se puede producir un problema y un perjuicio. A menos que alguien diga que es mejor que el abogado no haya intervenido, lo que me deja en la duda porque si el abogado le iba a hacer mal tal vez es mejor que no lo haga nadie. Bueno, pero eso es casi una broma. Pero, ¿por qué está ocurriendo eso? Lo conversábamos antes de que comenzara el programa hace los últimos cinco años. Son 500 las acusaciones que ustedes en el colegio de abogados han recibido. Son 100 al año. Cada tres días alguien se está acercando al colegio de abogados a hacer alguna acusación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde radica este problema? ¿Desde el inicio en la enseñanza de Cano, por ejemplo? O sea, desde luego tiene que ver también que hoy día la enseñanza del derecho es mucho más masiva. Hay un mayor número de profesionales en nuestra sociedad atendiendo los problemas jurídicos. Y además tenemos un gran número de personas que no se han titulado. Hay que recordar aquello. Y eso, las gestiones de personas que no se han titulado dentro del manejo de un problema evidentemente que está en un conflicto ético por sí mismo. Porque siempre esa actuación tiene que ser, en el caso de que sea un juicio, identificada con la firma de otro profesional. Por lo tanto, al haber más número de abogados es evidente que la cantidad de reclamos es mayor. ¿Y ocurre que los clientes se dan cuenta demasiado tarde cuando ya es poco lo que pueden hacer? Porque hay mucha ignorancia de parte de los que no somos abogados de cuáles son los procesos, qué es lo que uno debe seguir, etc. Yo diría que es muy difícil establecer una regla en eso. Hay de todo. A mí lo que me ha tocado ver en el colegio de abogados es que se producen las situaciones más diversas. Abogados que no atienden la causa desde el inicio porque, por ejemplo, se les contrata para que presenten una demanda y nunca la redactan. Y abogados que dejan abandonadas las defensas. Y en general, y aquí tal vez me voy a arriesgar y ustedes me corrigen, tal vez eso sea lo menos grave. Porque de alguna manera cuando ocurre eso y el cliente queda en la indefensión, tengo la sensación de que los tribunales, aun cuando no puedan hacerlo directamente, algún grado de protección le dan a esa persona. No lo dejan absolutamente en la estacada. No digo que sea el ideal, naturalmente, pero no creo que quede completamente en el abandono. Y en materia penal, como decías tú, bueno, las agendas, hay que reagendar la audiencia, entonces no se produce un problema necesariamente tan grave. Con lo cual no quiero disculpar a un abogado que no cumpla con su deber. Eso es muy grave. Pero yo no quiero hacer una advertencia. Ese número de acusaciones cada tres días, claro, suena bastante horroroso. Pero ¿cuántos miles de juicios hay en que están interveniendo abogados? El porcentaje, aun cuando fueran tres al día, que como toda estadística es un poco distorsionada, debe ser bajísimo. ¿Cuántas causas conocen hoy día? ¿Ustedes la tienen en esa idea? Nuestros tribunales a diario. En verdad son muchísimas. Yo creo que, tomando un poco lo que ya se ha comentado, hay un problema con la masividad. De hecho, se ha masificado no solo la sociedad, se han masificado los problemas jurídicos, han florecido legislación, han florecido delitos y han florecido abogados, escuelas de derechos. Este dicho de que en un pueblo chico, infierno grande, y que, por lo tanto, en un ámbito agotado, ya sea territorialmente o de un ámbito profesional determinado, la mala conducta de un profesional determinado o de alguien de esa especie se conoce inmediatamente y, por lo tanto, actúa ese posible conocimiento como un estímulo para dirigirse rectamente. Eso hasta ahí tiende a atenuarse y surge esta sensación de que ante la masividad tú pasas colado y, por lo tanto, si es que tú metiste la pata en algún juicio o no hiciste bien la pega, muy probablemente la gente del resto no se va a enterar, tus potenciales clientes no se van a enterar. Por eso, porque, ¿cuáles son las instancias que tienen las personas que se sienten abusadas? ¿Hay un desconocimiento respecto a eso? ¿Existen esas instancias más allá del colegio de abogados, magistrados, por ejemplo, judicialmente? Yo diría que, tal vez, el aspecto que más rendimiento tendría en esto es el control específicamente ético. Y yo creo que ese control debería ser obligatorio de todos los abogados por parte del colegio de abogados, independientemente de que la ley permita que uno sea o no colegiado y, por lo tanto, pague las votas gremiales, asista, digamos, a las reuniones, en fin, independientemente de eso, debería estar sometido a ese control ético de los pares. Enseguida, unas medidas de publicidad adecuadas. Cuando hay sanciones a la ética, se utilizan mucho, incluso, actualmente, ADN, abuso sexual, en fin, hay muchas medidas que tienen que ir con la publicidad. Cuando la gente puede controlar en una página web, poniendo el nombre de un profesional o su root y saber si ha sido sancionado, la sola posibilidad de verse incorporado en un registro así, yo creo que actúa como freno. La parte judicial, yo creo que, la podemos comentar un rato después, no es la más adecuada para resolver este tipo de problemas porque suelen no ser específicamente jurídico o jurídico-penales, digamos. La mayoría quedan en el ámbito de la ética o la infracción contractual. O sea, ¿es poco lo que puedan hacer las personas a través del camino judicial? A ver, si es que a alguien no le cumplen un contrato, cualquiera sea, no solo un contrato de mandato, como es el mandato judicial o la prestación de un servicio, claro que puede accionar ante los tribunales para proveerse el cumplimiento de las obligaciones que quedaron pendientes. Eso siempre está como un camino abierto. Pero es iniciar un nuevo juicio. Pero eso es iniciar un nuevo juicio. Ahora, puede haber conductas de los abogados que acarreen perjuicios que son superiores a la mera rectitud en cómo condujo un asunto judicial o cómo ejecuta un mandato. Y claro, ese tipo de infracciones que ya son penales son un poco más difíciles de acreditar. ¿Y no creen ustedes que quizás debiera cambiarse ese procedimiento para que la gente pudiera acudir de una manera más expedita a los tribunales cuando tiene un problema con el abogado? Es que no pareciera que los conflictos éticos deban ser discutidos para su eficacia en un tribunal. Yo creo que es mejor en eso prestar atención a que es una vieja aspiración de los colegios profesionales recuperar el control ético obligatorio de sus afiliados y de las personas que ejercen la disciplina correspondiente. Antiguamente en Chile era así, ¿no? O sea, había una potencia sancionatoria. ¿Al 1881? Exactamente. Y de la época de la Constitución actual por la no obligatoriedad, ¿no es cierto? O sea, no se puede exigir obligatoriamente una afiliación. Los colegios profesionales perdieron la tuición ética de las personas que ejercen esa profesión y hoy día está reducida. Sabemos a los que son miembros de tal o cual colegio, porque además colegios de abogados pueden existir muchos, ¿no? O sea, no hay en ese sentido una unidad de control de la propia profesión respecto de la ética. Y eso a mí me parece muy complicado porque en definitiva la mejor manera para prevenir estas situaciones y para poder ir mostrando cuál es la actuación ética de los abogados porque a veces las decisiones éticas no son fáciles, digamos. Es hacerlo desde el núcleo de la profesión y eso más que los tribunales es el colegio. ¿Y cómo califica usted el trabajo formativo en el área de la ética de las facultades de Derecho en nuestro país? ¿Es suficiente la cantidad de cursos que se están impartiendo dentro de las mallas curriculares? Yo sé que usted nos puede hablar por su universidad obviamente, pero sí nos puede dar quizás una visión general también. O sea, yo hablo por mi universidad y no tanto por las demás, pero primero está donde entiendo el ramo o una asignatura de ética jurídica o ética no está en todos los programas. A ver, es difícil enseñar ética, empecemos por ahí, tratar de enseñar qué es lo que es, lo que se debe hacer, o sea, en qué consiste buscar el bien y evitar el mal, a veces bastante nítido, pero otras veces esas diferencias se borran, la vida no siempre es blanco y negro o escasamente lo es. A través de filosofía del derecho, fundamentos filosóficos del derecho y a través de la ética se trata de enseñar. Yo creo que ha sido siempre, los temas éticos han sido siempre un poco el pariente pobre de la enseñanza del derecho. No son suficientes. Porque yo creo que eso más que, si bien es importante mostrar la disciplina con el rigor de una asignatura que además está sujeta a evaluación, etcétera, yo creo que los estudiantes de quién mejor y más aprenden ética es de las conductas de sus propios profesores, o sea, no de tal o cual ramo. Y en eso yo creo que es importante que los estudiantes tengan acceso a personas que se desempeñan no solamente en la docencia universitaria, sino que también en el mundo laboral y que puedan ser capaces de explicitar cuáles son los desafíos y los conflictos éticos que se presenten y sus posibles formas de solución. Porque esta no es una materia que pueda ser catalogada con un rigor jurídico, de lo que es jurídico o en lo que es jurídico. Esta sujeta mucho más a interpretaciones, a situaciones de orden humano y sobre todo a la relación entre el abogado y su cliente, que no siempre son nítidas y son claras en torno a qué específicamente es lo que se pactó, etcétera. Por supuesto, como se señala, los casos de transgresión evidentes a la ética, eso está fuera de discusión, la persona que cobra por un trabajo y no lo ejecuta o que nunca se da una vuelta por el tribunal a ver qué es lo que está pasando, situaciones de esa naturaleza que son más nítidas. Pero, en definitiva, yo creo que el aprendizaje de lo que es la ética y el comportamiento adecuado es algo que se va haciendo en el día a día y en la profesión, no solo en las universidades, o sea, no hay que pensar que la formación universitaria es la que exclusivamente y por sí misma va a formar personas que sean capaces, ¿no es cierto?, de no incurrir en este tipo de conductas. Yo creo que no, desgraciadamente, no es así. Los quiero invitar primero, antes que sigamos con la conversación, a revisar unos datos bien interesantes y después los vamos a comentar y le damos la palabra también al vicepresidente del colegio de abogados. En los últimos dos años han ingresado 115 reclamos al colegio de abogados por transgresiones a la ética. 82 de ellos están en etapa de mediación. Las sanciones que contempla el Consejo General del Colegio de Abogados son amonestación, censura por escrito, multas, suspensión y expulsión. En 2014, 3.384 licenciados juraron en la Corte Suprema. Hace una década esta cifra fue de 1.461. Bueno, veíamos que estos datos nos hablan de reclamos, nos hablan de las sanciones y también de la cantidad de profesionales que están jurando cada año en nuestro país como nuevos abogados. Don Pedro Pablo, usted tenía... A ver, yo quería hacer en eso y sigo lo que señalaba el decano Hernándariz. El Código de Ética del Colegio de Abogados que es la asociación gremial de abogados más importante de Chile en todo caso y que engloba a muchas que están a lo largo de todo el país, no contiene como un código penal una descripción delictiva de ciertas conductas que deban o no realizarse por el abogado. Y ese es el problema de lo que indicaba Javier. La ética está en lo que hacemos todos los días y lo que hacen estos códigos es describir modos generales de comportarse y por lo tanto la ética hay que enseñarla desde el primer día de clases en todos los ramos y esencialmente en el ejemplo, en la práctica. Eso es una cosa que por ejemplo el Colegio de Abogados trata de hacer a través de las charlas que periódicamente da, de toda la enseñanza que se otorga. Y yo creo que en parte en las universidades lo que habría que tratar de hacer es permear un poquitito más con ética todos los demás ramos, cosa que tampoco es más fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Y en relación con la labor que cumple el Colegio de Abogados en esto, claro, está restringida solamente a los que son nuestros asociados, independientemente de que tengan sus cuotas al día, porque no se pierde la calidad asociada por la falta de rago de la cuota, siguen siendo asociados y están entonces por lo tanto sometidos a la tuición ética. Los tribunales pueden hoy día desde la reforma constitucional pueden conocer adicionalmente de juicios por infracción de ética, pero es complejo que lo hagan, hay que contratar a otro abogado e iniciar un nuevo juicio. La diferencia entonces está en esta materia y uno lo que le podría recomendar a las personas es, oiga, antes de contratar a un abogado revise que se trate de un abogado colegiado, porque si es un abogado que está colegiado va a estar sujeto a la tuición ética de sus propios pares en un procedimiento gratuito dirigido y que puede terminar en una sanción moralmente muy grave como es la expulsión si se trata de una contravención muy grave, pero son esencialmente sanciones de carácter moral, porque el colegio no tiene imperio para hacer cumplir una sanción de otra naturaleza. Y en ese sentido magistrado, el Poder Judicial ¿qué herramientas tiene para poder sancionar? Mire, como un pequeño torpeo. Por favor. Y para que tengan una idea, hay un tipo penal, aquí hablando de un tipo penal, que sanciona específicamente conductas inadecuadas de abogados o procuradores con sus clientes. Pero fíjese lo que dice el tipo. Dice, este es el artículo 231 del Código Penal. Dice, el abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio, es decir, con un abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos, será castigado según la gravedad del perjuicio de causare con la pena de suspensión en su grado mínimo, estamos hablando de 61 días, digamos, no de suspensión, y puede llegar incluso a la inhabilidad especial perpetua. Ese es un tipo penal al que se le conoce como prevaricación de abogados, que en verdad no es otra cosa que una causa de infidelidad profesional, genéricamente hablando. ¿Cuándo ocurre, perdón, antes que se nos escape esa idea, una infidelidad profesional? ¿En qué consiste ese concepto? Es un concepto, por eso lo destaque y lo leí literalmente, es un concepto que si uno lo lleva al ámbito de la academia, daría para escribir unos cuantos libros respecto de cuándo se va a cumplir todos los requisitos de ese tipo penal. O sea, va a ser difícil porque tiene exigencias subjetivas, es decir, estamos hablando de un abogado que maliciosamente y abusando, o sea, dos palabras, esas dos palabras juntas, no solamente nos dan la idea de que requiere un dolor directo de partida, sino que además de un abuso que supone la utilización exprofeso de las facultades que él tiene como profesional ejerciendo esa profesión específica. ¿Qué es lo que cabe adentro y que va a causar perjuicio al cliente? Puede ser una cuestión muy amplia de dilucidar. Lo importante es que el tipo penal existe y es posible accionar en él porque el perjuicio que se puede causar a un cliente no solo es de orden patrimonial, sino que puede ser de un orden también extra patrimonial. No es necesario acreditar pérdidas monetarias, de manera que esa es una manera que se puede perseguir responsabilidad de un abogado. Pero el relajo yo creo en nuestra legislación tiene que ver no solo con las exigencias extremas que tiene ese tipo penal, sino también con que hay otra figura que sanciona al abogado procurador que actualmente, fíjese lo que, que actualmente tiene el patrocinio de una causa y a su vez asume el patrocinio de la parte contraria en el mismo negocio. O sea, si vamos a hablar de un conflicto de intereses, imagínense la intensidad del conflicto de intereses de que se trata de que una voz está patrocinando al mismo tiempo a dos partes. Entonces, es una exigencia que uno dice... Afortunadamente es más fácil incurrir en una infracción ética que en un delito en ese sentido. Absolutamente. Porque si vemos el código de ética basta con que el abogado no ejerza su profesión cuidando las instituciones, de modo leal con el cliente, de modo empeñoso y con calificación profesional, de modo honrado e independiente, ya infringió la ética. Desde ese punto de vista el estándar ético es bastante más amplio. Absolutamente. No, sin duda. Y reflejo de eso es que las condenas penales contra abogados por infracciones a los deberes propios, o sea, lo que llamamos en general en el mundo de la prevaricación, que es a lo que se refiere a ser magistrado, esas condenas son muy pocas. Y si sacamos aquellos casos en que se quedan con dineros del cliente que son apropiaciones indebidas, son menos aún. Y algunas, entre paréntesis, por torpezas de carácter procesal, porque yo esa figura la he visto, por ejemplo, en las tercerías de posesión de los juicios ejecutivos que el tercerista al mismo tiempo que el demandado, que son en realidad torpezas, más que faltas a la ética, pero... La torpeza es una falta a la ética, por supuesto, y tanto porque en realidad es una forma de tratar de engañar al juez, lo que pasa es que es tan evidente que el motivo es torpe, pero lo que estoy tratando de decir es que el control, si lo que tratamos es de enderezar el control ético a través de la justicia penal, vamos por mal camino, porque son pocas las sentencias contra los abogados. Es un camino difícil. Además, yo agregaría un dato. A propósito de conflictos de intereses que han estado muy de modas, imagínense ustedes un abogado que patrocina a alguien en un asunto y lo está atendiendo y por lo tanto tiene todo un know-how respecto de sus aspiraciones, sus esperanzas, sus debilidades, sus fortalezas, las pruebas, las estrategias que tiene y luego decide emigrar y comienza a patrocinar a la parte contraria en el mismo negocio. Ese patrocinio sucesivo de partes contrarias en un litigio en Chile no es sancionable por lo menos por la vía del tipo penal que acabo de referir. Y en eso nuestro código se separó del modelo que le sirvió para estas normas que era el código español de 1870 creo por allí, en donde sí estaba sancionada por ejemplo esta última conducta que es un patrocinio sucesivo de partes contrarias. Acá se sacó el patrocinio sucesivo y se dejó solamente el patrocinio simultáneo de ambas partes. Pero uno podrá decir cómo haberse hecho de todo el conocimiento de alguien y transformarse en un tránsfugeo e irse con todo el conocimiento a asesorar a la parte contraria no va a ser una conducta que merezca una sanción de tipo... Sin duda es contrario a la ética. Salimos a la calle y nosotros nos queda muy poquito tiempo salimos a la calle a recoger algunas inquietudes de la ciudadanía respecto a este tema la idea es que aquí los especialistas en nuestro panel nos puedan responder de manera ojalá lo más breve posible. Escuchemos la primera pregunta ciudadana. ¿Dónde puedo denunciar a un abogado que deja votado una causa a pesar de que ya recibió su pago? Magistrado ¿Dónde puedo denunciar a un abogado que deja votado una causa a pesar de que ya recibió su pago? Hay que distinguir Hay que distinguírselo lo que ocurre es que es una infracción contractual y lo que procede en ese caso es entablar una demanda y eso se hace en los tribunales civiles otra cosa es que si es que ese profesional es colegiado y puedan puede recorrer al colegio recorrer al colegio y el colegio cuenta con una oficina encargada de recibir esas reclamaciones asistir al reclamante y guiarlo durante el proceso de reclamación ¿Y cómo evalúa usted las mediaciones que están llevando a cabo en el último tiempo? ¿Cuál es la evaluación del colegio? En general en un porcentaje más o menos bajo pero muchas de las causas terminan por mediación y la mediación consiste muchas veces precisamente en devolver la suma que ha recibido se dan plazos en fin pero es un modo bastante exitoso entonces para responder la pregunta que hacía la señora a la que se le consultó puede demandar civilmente la infracción contractual puede recorrer al colegio de abogados si es que el abogado está colegiado y sin duda en el colegio la van a asistir para que se tramite su reclamo no digo que para acogerlo porque habrá que ver de qué se trata en definitiva siempre hay que resolver conforme al mérito del proceso vamos con una nueva pregunta es una falta de ética que un abogado me prometa que va a ganar mi caso decano sí a ver evidentemente que el abogado lo que hace es un compromiso de esfuerzo y no de resultado tratar de alentar digamos a la parte no es una infracción a la ética pero asegurar de que se va a obtener en un juicio a mi manera de ver sin duda que me da falta la ética porque genera una expectativa que no está algo muy simple genera una expectativa que no estás en condiciones de cumplir el asunto no depende solo de ti por diligente que seas entonces evidentemente que eso conlleva ya una distorsión de la realidad y empezamos a pisar por el camino del engaño por lo tanto una falta de la ética por último ya para ir cerrando este tema hacia donde debiéramos encaminarnos para que estas situaciones aminoren o disminuyan que se debiera hacer sin duda someter a todos los abogados a un control ético de sus pares por la vía que sea más adecuada puede ser la colegiatura obligatoria u otras de ese estilo sin duda que contribuirá a facilitar el que si alguien se siente afectado por el profesional tenga un camino expedito y fácil para poder reclamar en mi opinión esa es una buena medida magistrado yo creo que genéricamente habríamos que como sociedad relajar un poco la competencia por el éxito que en el plano estrictamente profesional debe entenderse como que no todo resultado es posible de ser alcanzado y de ser justificado por cualquier medio si eso se entiende así yo creo que podremos ir caminando de manera un tanto más pausada un tanto más reposada y no intentar alcanzar cosas desmesuradas que obligan a pegar codazos hacia los lados e incluso incurrir en conductas delictivas a veces para alcanzar un resultado judicial determinado interesante la visión del magistrado decano que le parece a usted o sea en primer término nosotros como sociedad en nuestros distintos estamentos creo que precisamente no nos hemos distinguido últimamente por comportarnos en forma ética y creo que en eso los chilenos sufrimos de un problema grave en el sentido que cada vez estamos creyendo menos en el otro y si el otro es al mismo tiempo un rol institucional menos todavía o sea en eso me hago eco o sea la sociedad no está dando ejemplos de ética eso hay que tenerlo claro yo creo que seguir insistiendo en la enseñanza del derecho desde una perspectiva ética es fundamental pero en lo que ya es propiamente en cuanto a la queja el reclamo lo sancionatorio a mi entender es fundamental de que se vuelva sobre la tuición gremial de la conducta de los abogados como dice el vicepresidente de la forma que quieran esa la conversamos después pero que sea obligatorio creo que el expediente de la demanda civil para recuperar o de tratar de tipificar un delito en general siempre va a ser frustrante creo que la mejor vía es la vía gremial y esa hay que recuperarla bien les queremos agradecer a ustedes por habernos visitado un tema que es sumamente interesante y a ustedes también muchas gracias por seguirnos y dejarlos como siempre invitados a que sigamos comunicándonos a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial que estén muy bien y nos encontramos en un nuevo Hablemos de Justicia y nos vemos en el próximo